Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Vera y este es el recetario de Masterchef México 2016. En la caja misteriosa los jueces nos pidieron hacer un platillo que nos representara y yo hice panza de cerdo de salsa con setas y crema de queso de cabra. Les voy a mostrar cómo se hace. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.